Anualmente, miles y miles de personas llegan a nuestra ciudad para disfrutar de uno de los eventos más importantes y representativos que adorna con colores, texturas, aromas y belleza el Jardín Botánico en el marco de la Feria de las Flores. Orquídeas, Flores y Artesanías nació en 1994 como parte de la celebración de los 30 años de vida de la Sociedad Colombiana de Orquideología, trabajando por la preservación y difusión de las orquídeas nativas de nuestro país. Con el paso de los años, ha aumentado la cantidad de visitantes que asisten a la exposición, recibiendo hasta 80 mil personas en promedio anualmente, quienes disfrutan con las muestras que traen expositores locales, nacionales y de varios países del mundo. Por 24 años, esta exposición fue conocida en el mundo como Orquídeas, Pájaros y Flores, pero con el propósito de enviar un mensaje de preservación y protección del medio ambiente, la organización decidió prescindir de su atractivo ornitológico y enfocarse en la exhibición floral y artesanal, por lo que cambió su nombre a Orquídeas, Flores y Artesanías desde el año 2018. Una de las actividades más llamativas que se realiza en el evento es el concurso de plantas florecidas, que en la versión de 1994 contó con 50 plantas y en la edición del 2020 tendrá cerca de 1.200. Y con el tiempo, se ha posicionado como una estrategia que apunta a la vinculación de la comunidad que año tras año participa para mostrar la belleza de sus plantas, las cuales deben estar florecidas y sembradas en materas de barro, ollas, vacinillas, cajones o cualquier forma rústica. Cada año, la organización invita a un grupo de niños de escuela de los barrios más marginales de Medellín con el fin de acercarlos a espacios culturales y científicos de manera gratuita y como una clara muestra de responsabilidad y apoyo al desarrollo integral de nuestra ciudad, llevando la belleza de nuestras orquídeas, flores y artesanías mucho más allá de una exposición.